Buenos días, soy Fernando Martínez, director provincial de Fraternidad Muprespa en Huelva. Hasta ahora he venido prestando mis servicios en la mutua en la dirección provincial de Córdoba. Mi intención y mi deseo no es otro que continuar con la gran labor desarrollada durante tantos años por mi antecesor, Manuel González. Desde ya me pongo a vuestra entera disposición y junto con todos los recursos técnicos y humanos, con el gran equipo que formamos en Huelva, poder continuar nuestra colaboración y prestar un servicio eficiente y de calidad a todos nuestros colaboradores, empresas mutualistas y trabajadores en pos de proteger su salud y bienestar. Aprovecho para enviaros un cordial saludo y espero poder conoceros pronto personalmente. Desde Fraternidad Muprespa, muchas gracias por vuestra confianza.